¡Hola que peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, llevamos 4 días haciendo una peculiar cuenta atrás para la nueva celebración Y hoy chavales, es el último día Así que, hoy os traigo el showcase de los protagonistas de esta celebración Tanto Vegetta Super Saiyan 2, como también el Papu Goku Super Saiyan 2 Ángel Deciros que los banners salen mañana a las 8 y media de la mañana Os podéis imaginar que haremos una Summons en directito Pero lo más importante es que hoy chavales, vamos a estar esperando en directo en Twitch.tv barra de Simmons La nueva celebración que comienza a las 2 de la madrugada Vamos a darle un poquito de caña y un poquito de amor a estos personajes Porque traen mucha, pero que mucha, mucha tela Como siempre chavales, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyadnos ahí con un buen like, vale Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces chavales, ya se acabó la espera, vale Ya no vamos a tener que esperar más para que salga el banner Mañana sale el banner, esta noche comienza la celebración Así que ya se acaba todo el tema de la cuenta atrás Y vamos a empezar a recolectar unas muy, pero que muy risculánticas Dragon Stones Porque esta celebración viene bastante, bastante chetada en ese aspecto Como veis el primer stat de ataque del Papu Vegetta ha sido de 3,2 millonazos Ok, ahora vamos a entrar en detalle que es lo que hacen, que es lo que dejan de hacer Etcétera, etcétera, etcétera Primero quiero que veáis un poquito como funcionan los dos personajes Y luego ya le daremos caña a las demás cositas, vale Entonces vamos a hacer un daño parecido con los dos, vale Ya que los personajes, pues obviamente como podéis esperar Son personajes que se asemejan mucho, vale Son personajes que se... Bueno, si uno va más en defensa, como puede ser Vegetta Que es un personaje un pelín más defensivo Goku va más en el ataque Y si uno se da el buffo de ataque en la pasiva El otro se lo da de defensa, vale O sea, los dos personajes son muy, muy, muy parecidos Obviamente cada uno le puede ver más o menos utilidad a uno o al otro Pero lo que sí que vamos a concluir Es que las animaciones otra vez vuelven a ser la re hostia, vale Realmente estos Super Saiyan 2 tienen unas animaciones muy, muy, muy guapas Y lo que más mola de todo Es que las transformaciones de estos personajes son muy fáciles de conseguir Las condiciones son bastante, bastante facilonas, vale Así que no vamos a tener mucho problema en conseguir que estos personajes se transformen Entonces, aquí vamos a tener creo que la primera transformación Que será la de Vegetta Así que vamos a chequear todo el tema de Vegetta Mirad la transformación, qué guapa Realmente tiene unos assets bastante, bastante guapos Como podéis ver, el que tengo puesto aquí en la derecha de vuestras pantallas Es parte de ese super ataque Y tenemos por aquí lo siguiente, vale Majin Vegetta, o sea, bueno Vegetta, Super Saiyan 2 Tech, vale Es un personaje líder de la categoría Super Saiyan 2 Que es una categoría bastante maja, vale Y también líder de la categoría de Resurrector Warriors A los Super Saiyan 2 Ki más 3 ataque y vida y defensa más 170% Está muy, pero que muy bien Y también hay que decir que es una categoría un tanto escueta, vale Un tanto pequeñita Pero luego a los Resurrector Warriors Ki más 3 ataque y vida y defensa más 150% Que está muy bien Mirad el super ataque del Papu Vegetta Os tengo que quitar los bordes He tenido que cambiar de programa de grabar Así que lo vamos a hacer aquí en vivo y en directito, chavales Así pegamos unos buenos cortesitos bien majos Y así todo queda más bonito, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí de información? Porque obviamente este personaje trae una barbaridad de información En su fase primera lo que hace el personaje de Resurrector Warriors Es defensa durante un turno y causa immense damage al enemigo Y luego el personaje es ataque y defensa más 100% Más un adicional de ataque hasta un máximo de 60% Más vida tengamos, más alto será el boost Y luego tiene un adicional de defensa hasta un máximo de 60% Menos vida, más defensa tendremos, ¿vale? Que eso está muy, pero que muy bien Así es como funciona realmente el Bow Jack LR Y es una auténtica pasada ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Vale? Luego el personaje además ataque y defensa más 30% Cuando ataca con 3 o más esferas de Ki Por lo tanto está muy, pero que muy bien en ese aspecto Porque vamos a tener un bujo extra, ¿vale? Además se transforma a partir del tercer turno Si nos enfrentamos contra un personaje Y ese personaje tiene 80% o más de la vida Vamos a por Goku Antes de que haga los superataques y todo el rollo Goku es líder de la categoría de Overworld Warriors Una categoría que hasta el día de hoy está bastante, bastante seca Esperaremos que saquen un Paikuhan Con Gogeta transformable Como queráis, ¿vale? Que lo hagan de Exchange o algo así por el estilo Deberían de sacar alguno Es una categoría que no vamos a utilizar mucho Pero obviamente si lo metemos dentro de su equipo Pues se van a llegar un Ki más 3 ataque y defensa más 170% Y también es líder de Super Saiyan 3, ¿ok? Líder de Super Saiyan 3 Que eso es una auténtica triunfada Porque, bueno, así no solamente O sea, de Super Saiyan 3 creo que solo teníamos un líder Y era Bardock Super Saiyan 3, ¿vale? Que es un personaje que, bueno, no... Yo personalmente creo que de momento se queda bastante, bastante en cojo Races Attack durante un turno el Goku Super Saiyan 2, ¿vale? El Goku Super Saiyan 2 Ángel Y causa inmens damage al enemigo Ataque y defensa más 100% Más una adicional de defensa Hasta un máximo de 60% Más vida tengamos, más defensa tendrá Y el boost de ataque, ¿vale? Se lo da contra menos vida tengamos Más boost de ataque tendrá el Papu, ¿ok? Además, ataque y defensa más 30% Si pillamos 3 o más esferas de aquí Se transforma con las mismas condiciones Como veis los personajes son exactamente iguales, ¿vale? O sea, se transforman en las mismas condiciones Etcétera, etcétera, etcétera Creo que vamos a poder matar aquí a Goku Así que vamos a poder ver y disfrutar De las transformaciones, ¿vale? Vamos a tenerlo por aquí Perfecto y perfecto Entonces vamos a pasar a Majin Vegeta Como ya hemos visto la transformación Ya la hemos visto anteriormente Es una transformación Bueno, las dos transformaciones son Increíblemente guapas, chavales O sea, se ven de lujazo A mí personalmente me gustan muchísimo Son un pepinardo Mirad qué preciosidad O sea, esto Esta mirada final es como Vale, ok ¿Cuántos hijos quieres? ¿Cuántos hijos quieres, Majin Vegeta? Pero esto de Goku Esta crecida de pelo A mí personalmente me flipa Quizás la postura final Es lo que menos me gusta de todo Creo que la de Goku Super Saiyan 3 Tech El Ángel está bastante más guapa Pero bueno Eso simplemente gustos personales ¿Vale? Eso no tiene Ni afecta en absolutamente nada Entonces, Majin Vegeta Greatly Races Defense Durante un turno Es decir, ataque O sea, defensa más 50% Si no me equivoco Más 100% Más 50% Y alto chance de stunear el enemigo Ataque y defensa más 120% Y más uno adicional de ataque Más 77% Más vida tengamos Más ataque tendremos Es decir, aquí vamos a tener Ese 77% extra ¿Ok? O sea, vamos a tener Un 197% de ataque Más luego además Una adición de defensa Hasta 77% Más vida Más boost de defensa Y además Ataque efectivo Contra todos los tipos Si pillamos 3 o más esferas de Ki ¿Vale? Además Si pillamos 6 o más esferas Que aquí está Lo guapo Y lo bueno Si pillamos 6 o más esferas Vamos a tener la guardia Siempre activa Por lo tanto Este personaje Va a estar tanqueando Absolutamente todo O casi todo Vamos a la contraparte De Goku Super Saiyan 3 ¿Vale? Mirad 2 millones y medio Realmente no son stats Que digas Oh Dios mío O sea 2 millones y medio Es un stat alto ¿Vale? Eso ya para empezar Pero no es un stat Que digas ¡Wow! Increíble ¡Wow! Me ha vuelto loquísimo ¿No? Además este personaje Pues con estos adicionales Lo que tiene ahora mismo Va a ser una defensa De hierro ¿Vale? O sea A este personaje ahora mismo No hay quien le tosa ¿Ok? Vamos a pasar a Goku Super Saiyan 3 La transformación la hemos visto Bastante, bastante guapa Races attack durante un turno Mirad, mirad, mirad El super ataque Papu Ese primer plano Ese primer plano Ese primer plano Tengamos más defensa Por lo tanto El Goku con la vida llena Va a estar tanqueando Como un campeolón Y luego pues Por parte De El ataque ¿Vale? Vamos a tener más ataque Contra menos vida Tengamos Esto un máximo De 77% Ahora aquí La cosa bien diferente ¿Vale? Aquí ya el tema Cambia un poquitín Ataque y defensa Más 33% Cuando atacamos ¿Vale? Y chance De esquivar De más 33% Si pillamos 3 esferas de ki O más Esa chance de esquivar Nos va a salvar el culo Muchísimas veces ¿Vale? Muchísimas 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 veces Y además también El personaje Ataque efectivo Contra todos los tipos Si pillamos 6 esferas de ki O más Así que nada Vamos a intentar Pillar esas 6 esferas de ki O más Con Goku Para así poder ver Cuánto vamos a hacer El juego no quiere Que las pillemos Pero igualmente Ahora vamos a tener Ese extra de ataque Y de defensa ¿Vale? Vamos a ver Qué tal lo hacen aquí Con el Super Saiyan Blue ¿Vale? Vamos a ver Vegetta 2 millones y medio Vegetta es un personaje Más defensivo ¿Vale? Creo que Goku Sí que llega a los 3 puntos No sé qué Creo que llega a los 3 millones 3 millones 200 mil Algo así por el estilo Y obviamente pues Son numeracos ¿Vale? Son numeracos chavales Son numeracos Casi 3 millones ¿Ok? Y en caso de que tire adicional Super ataque Que a este personaje Si pillamos 2 Pues lo vamos a poner Full adicionales Por el tema del stun Vamos a acabar Pues teniendo unos Stats muy 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 tosos ¿No? 3,2 3,3 millones Y cositas así por el estilo Ese 33% de chance De esquivar Es una auténtica Triunfada Y en el turno que viene Vamos a ver Un bonito Dokkan Attack A ver qué tal Lo hace Eh... No sé si me va tan fluido Eh... Compartir Como me va En el... En el teléfono Porque la verdad Que estoy flipando A ver Nah, hay un poquito Hay un poquito Pero bueno Ya sabes Estoy compartiendo Mediante Mediante cable Y demás ¿Vale? No tengo No tengo otra cosita Para poder compartir Entonces Vamos a darle caña ¿Ok? Eh... Vale Vegetta Vamos a pasar aquí A Vegetta Para poder verlo Vamos a tener Ahora mismo El... Lo hemos matado Al Goku No Ah, que rabia tío Porque ahora vamos a pillar Un montón de esferas ¿Vale? Eh... Vamos a pillar Muchísimas esferas Y ahora el personaje En teoría Eh... Bueno, en teoría no Ahora el personaje Tiene la guardia Contra todos los ataques Que le hagan Pero claro La guardia ya la tenemos Activada Ya que el personaje Que nos está pegando Es AGL Y nuestro personaje Stay ¿No? Entonces Eh... Tenemos la guardia activada Y además nuestro ataque Es efectivo Contra todos los tipos ¿Vale? Que eso lo vamos a poder ver Un poquito mejor Pues en la siguiente fase En el Goku Ultra Instinto Eh... El STR Eh... Placa, placa, placa Y placa Perfecto Vamos a poder pillar esto De por aquí Y para adelante Mucho puñetazo Mucho absolutamente de todo Espero que no estén molestando mucho El sonido de los ataques Chavales Porque he podido Finalmente compartirlo Aunque se escuche un poquito raro ¿Vale? Eh... Pero espero que no estén molestando mucho El volumen de la música Está un poquito por encima Del de esto Pero vaya pedazo de ataque ¿No? O sea, hemos hecho Un daño espectacular Ahí ¿No? Hemos mandado a Goku Totalmente A freír Esparraguitos Y mirad Es que las animaciones Sin dudas Que son una auténtica pesada Chavales Vamos a hacer los últimos ataques ¿Vale? Vamos a comprobar aquí El tema de la guardia Si es que el juego Nos lo permite Eh... Nos lo permite el juego Eh... Creo que son 6 esferas o más Aquí tenemos 2, 3, 4, 5 No, no lo permite Entonces aquí tampoco tenemos 6 Ah... Esto es el problema ¿No? Si no llevamos un personaje Que cambie las esferas Chavales Vamos a tener Verdaderos problemas Entonces vamos a flipar O bueno No sé si vamos a poder flipar Mucho con esto Eh... Vamos a ver que tal Lo van a hacer aquí ¿Ok? Eh... Como no vamos a pillar 6 esferas O si Claro Bien Bien, bien, bien Ataque efectivo Contra todos los tipos Que ya sabéis Que a lo mejor impactamos A lo mejor no impactamos Y además El personaje Chavales Va a atacar O sea Va a defender Va a tener la guardia Siempre activa Por lo tanto Vamos a recibir Eh... Muy poquito daño Por parte de Vegetta ¿Vale? No tenemos ninguna clase De support Perfectito ese daño Ahí bien, bien, bien Rispulántico Genial Eh... Dos millones y medio Los stats como veis De Majo y Vegetta Pues ahí no se mueven mucho Goku ha estado Bastante, bastante sólido No hemos recibido Apenas daño O sea es una pasada De estos personajes Un millón de daño Y es chato Esto Bien Gracias Juego Gracias 64.000 El Goku Ultra Instinto ¿Ok? Para que os hagáis una idea De lo bueno Que puede llegar a ser Majo y Vegetta Y Goku Super Saiyan 3 ¿Vale? Especialmente Yo creo que Majo y Vegetta Por el tema de ser defensivo Va a funcionar Un poquito mejor Pero Obviamente No le tiene nada Que envidiar Absolutamente A nadie Vamos a pillar Esto de por aquí Son poquitas sorbes Por desgracia Así que Bueno No va a pasar nada Eh... A ver si Creo que nos podemos currar Las sorbes Para Goku Super Saiyan Perfecto Para Goku Super Saiyan 3 Vamos a poder currarnos Las esferas Eh... 37.000 por básico Acabamos de recibir Ok Para que os hagáis una Ligerita idea Vamos a ver que tal La guardia Después de Después de esto Ok Madre mía Pero cuánto adicional Tiene adicionales Superataque Este personaje ¿O qué? Eh... No No tiene adicionales Superataque La pasiva Pero no veas Estamos Estamos un poquito aquí Flipando Y como veis Después de tirar El Superataque El personaje Pues tanquea Absolutamente Todo ¿No? Que eso es lo que Realmente Eh... Estamos aquí ¿No? Para ver Que tal Lo puede llegar a hacer Con la defensa Y todo el rollo Obviamente En el Goku Ultra Instinto En el de después Va a ser otra historia ¿Vale? Porque ese personaje Pues revienta Ese personaje Revienta Muy 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 heavy Vamos a pasar A Goku Super Saiyan 3 ¿Vale? Por ultimísima vez Y vamos a ver aquí Que es lo que podemos Hacer ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a poder conseguir Ese ataque y defensa Más 33% Vamos a tener Ese 33% De Esquivar Y además También El ataque efectivo Contra todos los tipos Por lo tanto Vamos a estar atacando Como si fuésemos Un personaje AGL Al Goku Ultra Instinto ¿Vale? Así que A ver que tal Vamos a esquivar Si esquivamos algún ataque Si no lo esquivamos ¿O qué? Eh... Kelly Caulifla Por favor Controlaros Eh... He dicho que quiero Que Goku termine con esto Por favor No pongáis aquí Modo bestia Modo... Modo diablo Modo... Modo sexo Y madre mía Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Este que ya pasa al blue No nos interesa Una transformación Que podríamos hacer skip Pero no podemos hacer skip Porque no hay botón de skip Y aquí tenemos Las 6 esferitas Que necesitamos para Goku ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Perfecto Podríamos haber puesto Yamain Vegeta Para hacer obviamente Pues tener más curación Y todo ese rollo Pero quiero ver Que tal Eh... Lo puede llegar a hacer Goku ¿Vale? Primera esquivada Segunda esquivada Tercera no la comemos Pero 48 de daño Nada mal ¿Vale? Ya sabéis que este personaje 3 millonazos Ya sabéis que este personaje Se da defensa Más vida tengamos Más defensa Por lo tanto va a tener una defensa Bastante sólida En los primeros turnos y demás Y hemos esquivado Y hemos esquivado bastante Realmente Los dos son Súper buenos Los dos son Súper tochos Y mañana Habrán unas cuantas Summons Espero que os haya gustado El vídeo chavales Si es así ya sabéis Dejar un like A flama ¿Vale? Si son nuevos por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z ¡Adiós!